El Congreso Nacional debiera designar una comisión para que esa comisión tenga a bien entrevistar y escuchar a los miembros de la Cámara de Cuentas para que ellos expliquen las razones por las que hicieron este aumento. Lamentablemente no tenemos expectativa de una Cámara de Cuentas que pueda ser confiable y la batalla prácticamente ha sido perdida en cuanto a esperar una Cámara diferente a la que teníamos en el pasado.